¿Qué tal amigos? Retornando al mundo deportivo en SBP Televisión, gracias por estar con nosotros, cordial saludo Para todas las personas que siguen día a día esta transmisión de SBP Televisión Ya escuchamos a nuestro amigo José Luis Méndez con las noticias, ahora vamos con el mundo deportivo Arrancamos con el boxeo, la pelea entre el mexicano Marco Antonio Barrera y el británico Amir Han Se efectuará precisamente en marzo en Manchester, Inglaterra Barrera que es un ex campeón mundial, enfrentará a Han en un combate en el peso ligero El día 14 de marzo en Manchester Ebony News, en la arena en el noroeste de Inglaterra Y siguiendo con el tema del deporte internacional, el Rally Dakar Precisamente que causó gran impresión entre los organizadores El rally que se cumplió entre territorio chileno y argentino Con unas tomas espectaculares, indiscutiblemente el paisaje fue lo más llamativo De este Rally Dakar-Argentina-Chile Quedan muy pendientes para el 2010 si vuelve el rally a territorio suramericano O retorna de nuevo a África Vamos a lo deportivo Gine de Bills, de Volkswagen fue el primer ganador en territorio suramericano De este Dakar-Chile-Argentina Precisamente en su primer auto que usó diésel y vencedor de este rally En motos el español Marc Comas se consagró como campeón El ruso Firdaus Kavirov se consagró como el mejor en camiones Entre los latinoamericanos la actuación más destacada fue del argentino Marcos Patronelli En un cuatraciclo se ubicó en el segundo lugar Escoltando al checo Josek Maniak Así que está muy pendiente por decidir la organización del rally Si continúan en territorio sudamericano o van de nuevo a África Y cambiando de tema vamos al ciclismo Retorna uno de los grandes Leigh Sastron El siete veces campeón del Tour de Francia Retornó este fin de semana precisamente en Australia Donde estuvo compitiendo en el Tour Down Under Llegó en el lote, le fue muy bien Terminó entre 133 ciclistas en la posición 64 El ganador de la etapa fue el australiano Robben McEwin Así que se prepara precisamente Leigh Sastron Para conquistar de nuevo su octavo Tour de Francia Y siguiendo con otro tema de información vamos a Colombia La selección de Colombia recibirá a Bolivia en Bogotá Cuando se reanube la seminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Sudáfrica Precisamente el 28 de marzo se confirmó la fecha de este encuentro Entre la selección boliviana y la selección de Colombia Inicialmente se había pensado que la ciudad de Medellín podía ser una sede alterna Pero la Federación Colombiana de Fútbol decidió por Bogotá como sede de este compromiso Y siguiendo con otro tema del fútbol internacional vamos a España Real Madrid venció a los Asuna Eso sí muy discutido Los dos penaltis que no le cobraron a los Asuna Ganó el Real Madrid por 3 a 1 con gol de Gonzalo Higuaín Pero deja mucha duda el arbitraje precisamente del central en este juego Y por otro lado también en el fútbol español Paradójicamente y algo inédito que sucedía en la liga española Se enfrentaron dos técnicos mexicanos En el caso del Vasco Aguirre con el Atlético de Madrid Y el caso del Pentapichichi El señor Hugo Sánchez con el Almería 1 a 1 No se hicieron daño O sea fueron muy bien a la definición Y prefirieron que cada uno marchasen con un punto En lo que fue este duelo entre técnicos mexicanos en el fútbol español Y siguiendo con otro tema Precisamente en el día de hoy se inicia en Venezuela La nueva edición del Sudamericano Sub-20 Donde se buscarán las nuevas glorias del fútbol sudamericano Se destacan entre todos de Diño Que es un brasileño que esperan todos que sea la gran sensación del torneo Y también el argentino Eduardo Silva Que será otro de los grandes protagonistas de este torneo Sub-20 Recordemos que por ahí ha pasado Lionel Messi, Ronaldinho, entre otros Y siguiendo con el tema del fútbol internacional Uruguay ha sido meca de grandes jugadores Y también de grandes mundiales de fútbol Recordemos que Uruguay tuvo su primer mundial Pero desafortunadamente los desadaptados del fútbol Que detrás de una camiseta se esconden Para decir que son hinchas Han tenido de nuevo enfrentamientos Y en ese momento hay una persona gravemente herida Precisamente un hincha del Nacional Que fue agredido por un hincha de Peñarol Pero lo más sorprendente Es que un niño de escasos 16 años Portaba un revólver calibre .22 Así que el fútbol uruguayo Con estos desadaptados del fútbol Indiscutiblemente deja mucho que desear Y ya para rematar este informe El que está muy contento es la gente de Honduras Doña Toni Reyes, Doña Tami Todas están muy contentas Porque está muy triste nuestro director Señor Cristian Castro La selección chilena cayó 2 a 0 frente al combinado de Honduras Precisamente en un juego que se realizó en el día anterior En Fort Lawrence del Florida Donde sigue demostrando el gran trabajo serio Que cuenta Reinaldo Rueda Frente a la selección de Honduras Goles de Carlos Pavón y Amado Guevara de penalti Le dieron la diferencia 2 a 0 al equipo hondureño Que se prepara, inicia esta semana su incursión en la UCAP Y también se prepara para arrancar el 11 de febrero De visitante frente a Costa Rica Lo que será la definición de los cuatro grupos Que tiene precisamente la CONCACAF Rumbo a Sudáfrica Y siguiendo por Centroamérica vamos a Guatemala Con notación de Edwin Enrique La selección de Guatemala se impuso 1 a 0 Frente a la selección de Haití Ese ha sido el completo informe del deporte En SBP Televisión Su amigo Edgar Fernández Martínez Les desea lo mejor y continúen en sintonía Feliz noche Para siempre esos momentos inolvidables Como quinceañera, matrimonio SBP Televisión Graba con alta tecnología digital El video que usted necesita 416-857-9718 Y siguiendo con el deporte local precisamente Gracias a la invitación de la Canadian Soccer Association Tuvimos el gusto, los cronistas deportivos De enviar la votación como se hace en Europa Por France Football Como se hace también en Sudamérica Como el mejor de América Recordemos que en Europa fue nombrado precisamente Cristiano Ronaldo Poco antes de que la FIFA lo nominara como el mejor jugador del año 2008 Y en el continente americano La Brujita Verón Nombre ya veterano, 34 años Fue elegido por el diario El País de Uruguay Como el mejor de Latinoamérica Pero también aquí en nuestro territorio canadiense Podemos hacer esta elección Y vamos a decirle Quien fue el futbolista Que fue nominado por la Canadian Soccer Association Y por todos los cronistas deportivos Como el mejor jugador Fue uno de los deportistas de nuestra ciudad Julián de Guzmán Originario de Scarborough aquí en Ontario Tuvo 30.5% De aceptación Entre las personas que tuvieron El gusto de votar Segundo lugar fue para The Wine de Rosario Con 15.6% Tercero para Ali Yerba Con 11.3% Y cuarto estuvo Atiba Hutchison Con 8.9% Esos son los datos que tenemos oficialmente Así que el mejor de Canadá El señor Julián de Guzmán Y siguiendo con otro tema Ya que nos piden información también Exactamente la fecha de la CONCACAF Donde arranca este hexagonal Que tiene muchos ingredientes Ingredientes Porque ya la paternidad Que tenía Estados Unidos México y Costa Rica Se ve un poco comprometida Con las buenas actuaciones Que ha tenido la selección de Trinidad y Tobago Que se ha dirigido Por un hombre de mucha experiencia El profesor Pacho Matulana Y también lo que está haciendo La selección de Honduras Que se muestra como una de las favoritas Y para poder buscar Estar presentes en Sudáfrica 2010 Arrancamos el 11 de febrero Costa Rica enfrenta a Honduras Precisamente el equipo Tico Arranca de local El Salvador enfrenta a Trinidad y Tobago Estados Unidos recibe a la selección mexicana Estos juegos serán el 11 de febrero Posteriormente la segunda fecha Será el sábado 28 de marzo Donde México recibe a Costa Rica Trinidad y Tobago recibe a Honduras El Salvador a Estados Unidos Esta es la programación que tenemos A partir de las siguientes emisiones De SBP Televisión Vamos a darle paulatinamente Las siguientes fechas Vamos con la del miércoles Primero de abril Costa Rica recibe a El Salvador Estados Unidos a Trinidad y Tobago Y la selección hondureña Hasta la tercera fecha Anda de local Recibirá a la complicada selección de México Este ha sido el informe De lo que está sucediendo precisamente En la CONCACAF Hasta aquí este informe Su amigo Edgar Fernández Martínez Les desea feliz noche Y continúen en compañía de SBP Televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!